89 mil pesos por mes para no ser pobre. Es la cuenta que lleva adelante el Centro de Almaceneros de Córdoba en sus relevamientos mensuales. De acuerdo a los aumentos de precios registrados durante el mes de febrero, que alcanzan, por ejemplo, hasta un 7% en los alimentos, una familia en la provincia de Córdoba hoy necesita por lo menos 89 mil pesos para no ser pobre. Y la situación se puede empeorar, porque ya lo contábamos el día viernes, hay aumentos en la harina que tienen claramente su correlato en aumentos de precios, pero también se están viendo por estos días aumentos en los huevos y hay una situación preocupante que se da, por ejemplo, en el aceite, donde no hay aumentos, pero sí hay faltante. Ha habido un aumento, bueno, se ha duplicado el valor del MAPLE, pasando de valer muy o menos 250 pesos a 430, 450, dependiendo del comercio. ¿Cuál sería el motivo por el cual se ha registrado este aumento? Bueno, uno de los motivos fue por el aumento de todo el combustible, el maíz y demás, y de que se han muerto varias gallinas, debido a la ola de calor de hace unos 20 días, y que también el huevo hacía bastante tiempo que no había aumento, digamos, que no aumentó casi todo el año pasado. Generalmente, ¿de qué depende el valor del huevo? De lo que, de la oferta y demanda a nivel país, y en Río Cuarto y Zona, por ejemplo, lo que se consume, ¿es producción local o cercana a la ciudad, o provienen de otras provincias? De las dos maneras, digamos, o sea, hay una... De la parte local, digamos, se compra bastante, se consume bastante, pero también por ahí se ayuda con un huevo que se exporta a otra provincia. ¿Y por el tamaño? ¿Hay distintos valores? Sí, 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 o sea, el huevo más chico, el más barato, que hoy vale 380, 400 pesos el maple, 450 el mediano, y 500 pesos, un poquito más el grande, dependiendo del comercio, los barrios y demás. ¿Qué ha pasado con las ventas, por lo menos en este último tiempo y después de este aumento? Por lo general no han mostrado bajas, sigue igual, pero vamos a ver cómo evoluciona, porque ahora, en este mes, ha arrancado medio flojo, pero vamos a ver. ¿Y al momento de comprar, hay preferencias por el huevo de color o el huevo blanco? ¿La gente prioriza el tema del tamaño? Lo del tamaño, sí, hay gente que le prefiere que sean más grandes, y por el tema de colores, influye más general en el precio, porque el huevo es el mismo, así que si es mucho más, si es mucha la diferencia, llevan el blanco, si no llevan el como castaño. ¿Qué ha pasado y qué está pasando con el precio del aceite? El precio en general no ha tenido cambios muy importantes. Ha habido cambios, sí, pero como todo lo que ha sufrido el sector. Lo que sí sigue habiendo, problemas para tener un surtido de todas las líneas de marcas de aceite y de todos los tamaños. ¿Y a qué se debe? En realidad la razón fundamental no la conocemos, estimamos que debe ser, porque o no alcanza la producción, o lo más creíble para nosotros es que estén exportando y estén dejando menos para el consumo interno. Desde que comenzó el conflicto Rusia-Ucrania, ¿ha variado en algo, tanto sea la entrega como el precio del aceite? No, no se modificó mucho, lo que sí se modifica es el tema de la harina. En el caso de la harina hemos tenido la novedad que en muchos lugares directamente no había harina, en otros lugares estaban entregando muy pocas galletitas y en otros lugares también muy pocos fideos estaban entregando. Los derivados de harina también se restringieron bastante. Con relación al tema aceite, cuando tal vez no consiguen una marca determinada, ¿qué hacen? ¿Esperan que les entreguen o buscan directamente suplantarla por otra? Y tratamos de tener alguna posibilidad, alguna opción para el cliente. Por ahí no tenemos las marcas líderes o las marcas que el cliente necesita o que está acostumbrado a consumir y tenemos que ofrecer alguna alternativa. No hay muchas, pero dentro de todo algo se está consiguiendo.